La amistad entre Cuba y Venezuela inspiró la improvisación. El espectáculo unió además a ritmo de son y salsa las voces del indio Félix Baloy y Orlando Castillo Guatuzzi. Creo que el modo de poner un tanto fin a la violencia universal y andar en son de paz es cantar de un modo positivo con la bendición de alegrar los corazones de muchas personas que a veces están tristes y que nosotros aunque tengamos momentos tristes tenemos la tarea de alegrar a los pueblos. Canto a la paz en el boulevard de Sabara Grande en Caracas, un espacio recuperado por el gobierno nacional para disfrute de moradores y visitantes. Desde Venezuela, Amado López, José Pérez y Alian Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.